Lo que hace el chino con reto será loca libertad de amor Rencorosos sentimientos no me voy a acostumbrar A vivir solo recuerdos será rota libertad Si es rabia lo que siento Amor, te lo juro soy sincero Si es rabia lo juro es mi defecto Eres lo único que tengo Amor, tú no sabes que te quiero Con respeto te confieso Me has matado en mi corazón Me has matado en mi corazón amor Amor, te lo juro soy sincero Gracias a todos Semifinal World Sub-21 Amor, me has matado en mi corazón 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 Gracias.